Un panorama desolador en la Secretaría de Seguridad Pública de Cancún quedó al descubierto durante el recorrido que la Comisión de Seguridad Pública en el Cabildo hizo, en donde encontró que apenas 22 patrullas están en condiciones para circular por la ciudad para resguardar el orden en una ciudad que rebasa los 700.000 habitantes. El grupo de regidores que hicieron la visita a la corporación se encontraron con que apenas 22 patrullas están en condiciones para circular por la ciudad y que por lo menos 100 están inservibles, mientras que en tránsito apenas 7 patrullas, 15 motocicletas y otras 30 están descompuestas. La regidora Lorena Martínez Bellos, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública en el Cabildo, reconoció que el titular de la corporación, Armando Álvarez Morales, puede tener un grandioso plan de trabajo y toda la voluntad del mundo, pero si el ayuntamiento no le da el equipo necesario, no podrá hacer absolutamente nada. Tras la evaluación de los regidores, estos presentaron al alcalde Julián Ricalde una propuesta para mejorar las condiciones de la corporación, no solo en cuanto a los vehículos, sino al equipo y sus instalaciones. Como primer paso, señaló que se considera ser una bolsa de recursos exclusivamente de lo que genera en tránsito para equipar a esta corporación. Asimismo, se sugerirá que el área de cobro, donde se pagan multas de tránsito y otros servicios, se reubique, ya que en ese lugar es muy vulnerable. Martínez Bellos, junto con los demás regidores que hicieron el recorrido, vieron el abandono en que están las patrullas descompuestas y el propio titular de la corporación sugirió que se vendan como chatarra y las que sirvan que se manden a arreglar, esto tras señalar que la mayoría de las patrullas se descomponen porque se usan las 24 horas del día y no se les da un mantenimiento adecuado. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Alejandro García.